¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Alejandrín Mágico! ¡Bienvenidos a Cotrilandia! ¡Sí, sí! ¡Bienvenidos a Cotrilandia! ¿Cómo que Cotrilandia? ¿Quién ha dicho eso? ¡No son dos! ¡Los vuelves vestidos! ¡Aquí, aquí, arriba, a la derecha! ¡Bueno, aquí cierran! ¡De rojo o color verde! ¡Entre las flores! ¡Es que no los ves! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Es que sois tan titidenos! ¡Pues eso, lo dicho! ¡Queridos niños y queridas niñas! ¡Queridos vuelves vestidos! ¡Bienvenidos a Cotrilandia! ¡Cotrilandia, Cotrilandia! ¡Bienvenidos a Cotrilandia! ¡Esta es nuestra Navidad! ¡Y este Cotrilandia! ¡Y este Cotrilandia! ¡Cotrilandia! ¡Bienvenidos a Cotrilandia! ¡Y este Cotrilandia! ¡O Hijo y el Cotrilandia! ¡ çıkaramos de versean la pasada! ¡Alegría en nuestras festas! ¡Parey a nuestro cantar! ¡Y este Cotrilandia! ¡Suscríbete! ¡Bienvenidos a Cotrilandia! ¡Alegría en nuestro Cotrilandia! ¡Suscríbete! ¡Bara! ¡Navidad es una fiesta! ¡Alegría en nuestro Cotrilandia! ¡Se her真的 en todo el mundo! ¡Con bathos de paz y amor! ¡Y felices te invitamos! ¡Ven a cantar tú también! ¡Cantaremos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Navidad ya a encontrarmos de las gafas! ¡Ey, ey! ¡Gordespistino! ¡Que ya hemos acabado la canción! ¡Vosotros! ¿Vosotros qué? ¡Que la canción la habéis acabado vosotros! ¡Vosotros! ¿Y pensáis seguir así todo el rato? ¡Vosotros! ¿Vosotros qué? ¡Que nosotros no hemos acabado la canción! ¡Vosotros! ¡Me parece que tanto le dan de las flores se os está empezando a subir a la cabeza! ¿Podrías por favor parar un poquito?